Al escritor Marcos Vázquez. Y vine con mi hermano. Somos muy parecidos, hola. Deparados a nacer, decís. Iguales. ¿Vieron que estoy armando la fórmula? Ojo. Un escritor que... Chaué Vázquez. Esto es todo cuestión. Bienvenido Marcos, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, la verdad que un placer estar acá con ustedes. Bueno, un placer. Hablando de, bueno, de tu trabajo como escritor, ¿no? Pero empezaste por el lado de la informática, ¿no? Sí, sí. Trabajo en informática desde hace muchísimos años. Después me volqué para el lado de la escritura. ¿Y cómo se, no? Porque uno piensa en informática, escritura, en qué momento... Sí, es como raro, ¿no? Es como muy raro. Pero vos sabés que una vuelta me dijeron que ser como programador también es una forma de crear, ¿no? Claro, claro. Y vos sabés que tienen razón, ¿no? Capaz que tenés más reglas. Con la escritura sos más libre. Pero están como vinculadas las dos actividades en el área creativa. ¿Y cuándo fue tu primer libro? Mi primer libro se publicó en el 2010, que es justo de lo que vamos a hablar ahora, porque se reeditó, lo reeditó la editorial Santillana con lo que leo, que fue Imaginarius, que es un libro que habla de dos jóvenes que son transportados hacia otro mundo a través de un videojuego. Como me dicen a veces en las escuelas cuando lo presento, ah, igual que Shumanji, pero Shumanji se hizo años después, así que en todo caso deberíamos... Pero no hay nada que ver, la historia no tiene nada que ver. Pero son dos adolescentes que están jugando. Sí, es un adolescente que se llama Maximiliano, que está jugando, que le encanta. Es de esos que se pasa todo el día sentado frente a la pantalla del televisor, que vos como padre venís y le decís, este... Por favor. Sí, ¿por qué no hacés otra cosa? Y te miran y te hacen... Cualquier coincidencia con la realidad. Con la realidad, pura coincidencia. Es pura coincidencia. Exacto. Y cuando llega al final del videojuego, al último nivel, bueno, se desata una tormenta, cae un rayo, hay un apagón, y queda un espejo flotando en el aire, que funciona como un portal. Y el espejo intenta absorberlo, y una joven que se llama Lara, que no lo conoce, que está pasando frente a su casa en bicicleta y se cae por el rayo y se lastima la rodilla, entonces va a buscar un lugar para higienizarse y termina en la casa de Maximiliano. Y bueno, intenta ayudarlo. Y los dos son transportados hacia otro mundo, hacia... En realidad es un planeta diferente, un planeta que se llama Karim, no les voy a contar demasiado, pero donde se tienen que enfrentar... Está Maléficus, que es el villano de ese planeta. Y ellos tienen que colaborar, sobre todo Maximiliano, porque tiene determinadas características, gracias a que juega videojuegos, que lo ayuda a superar a este malvado. Ahora, qué dualidad, porque Maxi cuando está jugando y que la madre le debe decir que se va, él está jugando y estaba peleando contra dragones, y de repente ve que afuera se viene una tormenta y se asusta porque no le gusta quedarse solo. O sea, en el videojuego tiene ese poder de igual luchar contra lo que sea, pero sin embargo va a estar... En la realidad está quedando... Y de hecho está peleando contra un dragón en la pantalla y termina luchando contra un zumbador real en la realidad. Un zumbador real es una especie de avispa gigantesca que tiene una guijona así en la cola y que en ese mundo se alimenta de enanos. O sea, está complicado. ¿Cómo fue la respuesta de los niños y adolescentes con este libro? Fue impresionante. Fue fantástico. Porque además, cuando se publicó, ya hace unos cuantos años, yo intenté darle un poquito de una beta del lado informático. Entonces creé una página web. Y de esa página web, después se me ocurrió hacer un videojuego. Pero claro, yo quería hacer un videojuego que tuviera que ver con la lectura. Porque mis hijos, por ejemplo, habían jugado al juego de Harry Potter, pero no habían leído la historia de Harry Potter. Claro. Y yo quería hacer algo diferente. Entonces se me ocurrió hacer un videojuego que de alguna manera, así como el espejo ese transportó a Max y a Lara hacia otro mundo, te transportara hacia el libro. Entonces, el videojuego es un videojuego simple, es viejito, ya funciona solo en PC, tiene cuatro niveles, pero para poder ir avanzando en el videojuego, tenés que ir contestando preguntas basadas en la historia. Si no contestás diez preguntas bien basadas en la historia, no pasás al segundo nivel, y hacia el tercero y hacia el cuarto. Y eso, que al principio fue una idea que vos decís, está, puede servir para el marketing o todo, pero terminó funcionando. El primer día que yo llegué a un liceo a presentar el libro, y lo habían trabajado entre la profesora de informática y la profesora de idioma español, y me dijeron, mira, los que juegan pero no leen, piden el libro para poder contestar las preguntas. Y no solo eso, yo había, yo hablo mucho, párenme. Está bárbaro. Había hecho veinte preguntas nada más, ¿viste? Como onda para cumplir al principio. Y me dijeron, mira, las preguntas se repiten. Lo que nos tomamos la libertad fue de crearte esta planilla Excel con cincuenta preguntas basadas en el libro, si las querés agregar en el juego. Y ese día dije, ta, ya está, ¿no? Para todo lo demás. Claro, ya está. Y bueno, y ahora con la reedición que se hizo hace ya un par de años y está la segunda parte que es La invasión de los agontes, que es el segundo libro, desarrollamos una aplicación en realidad aumentada. ¿Cómo se trabaja en esto? Bueno, en realidad está hecha muy a pulmón, muy a pedal, digamos. ¿Al uruguayo? Hay tres, bien al uruguayo, totalmente, ¿no? Eso está hecho. Yo lo programé, las criaturas en 3D que aparecen, porque la idea es que vos te la podés descargar desde el Apple Store o desde el Google Play, si tenés Android o tenés iOS, la instalás gratuita en el teléfono y lo único que tenés que hacer es apuntar la cámara a la portada del libro. Ahí estamos viendo justamente lo que estás viendo. Ahí va, le apuntás la cámara a la portada del libro y como vas a ver ahí, aparece, ese es Gob, Gob es un enano que vive en ese mundo, que es bastante razón, no odia a los humanos, pero que es muy importante para la aventura. Y bueno, vos podés hacer actuar a las criaturas y también en algunos casos hay capítulos inéditos, por ejemplo, en este caso, que es un minodeo, si vos tocás abajo, te lleva a un capítulo que no está en el libro y solo lo podés leer en la aplicación de realidad aumentada. Una forma de que esa aplicación te lleve también a la literatura. Es gratuita y vos me preguntabas cómo se desarrolló. Bueno, yo hice la programación. Uno de mis hijos que estudia videojuegos y animación en 3D modeló las criaturas esas que están ahí, que es como esculpirlas, ¿no? Claro. Y bueno, están basadas en las ilustraciones que hizo Martín Santana, que es el ilustrador del libro. Es todo, o sea, es todo el equipo que hay. Tiene pocas criaturas, la idea es hacerlo que vaya creciendo, pero da muchísimo trabajo. Para que tengas una idea, crear una de esas criaturas, darle movimiento y todo, te lleva más o menos entre dos y tres meses de trabajo a pulmón. Así que... ¿Y crees que hay que indagar en este tipo de cosas para fomentar la lectura? ¿Se está perdiendo un poco eso? Yo no creo que... El libro, digo, me refiero al libro. Pues es que yo creo que no. Mirá, a ver... Bueno, coincidís con un montón de autores y escritores que nos han dicho lo mismo. A mí me toca recorrer un montón de colegios y de liceos a lo largo del año. El año pasado hice 92 actividades. Este año, ya en la mitad del año, pasé las 100. O sea que voy a ir lejos del récord anterior. Y la verdad que los gurises leen un montón. Lo que pasa es que leen lo que quieren. Claro. Y leen lo que los atrapa. Sí, 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 tal cual. Entonces, me parece que la responsabilidad que tenemos los autores es... Generar contenido. ¿Qué pasa? Nosotros éramos chicos, vos tenías un libro y dos o tres actividades más. Sí, no había mucho más. Jugábamos a la pelota, de repente mirábamos la televisión, empezaba a las seis de la tarde y con televisión educativa, ¿no? Yo soy más viejo que ustedes. No, no. Yo era la época en la que la tenías que dejar calentando, como... ¿No? Me dejabas calentando y cada tanto venía... El levantante va a cambiar. Había control remoto. Perfecto. Te enganchabas. Vos te enganchabas con un libro y tal, era espectacular. Y hoy sigue siendo espectacular. Lo que pasa que jugar a un videojuego también es muy divertido. Estar en una red social, mirar una película en Netflix, tenés una cantidad de cosas que podés acceder fácilmente. Si la historia que lee el joven no lo atrapa, la deja y no tiene ningún problema. Entonces, creo que lo importante es crear historias que te atrapen desde la primera página. Y bueno, y estas herramientas como la informática, como los videojuegos, como la realidad aumentada, son lo que existe hoy en día. Entonces, si las podés utilizar como instrumentos para potenciar la lectura, para que descubran que leer está bueno. Porque una vez que descubran que leer está bueno, no lo abandonan nunca más. Creo yo. Sí, sí. Sin duda. Y estos son policiales también. Esos son policiales. Adolescentes. Para adolescentes. Son para adolescentes. Este es el último, se publicó ahora en abril. Este se publicó en el 2017. Son historias para, según la editorial, tipo 14, 15 años en adelante, hasta adultos. Aquel, por ejemplo, habla de un asesino serial que odia la Navidad y mata a todo aquel que se distraza de Papá Noel. No se asusten. Digo, este... Bueno, si quieren asustarse, no pasa nada. Pero al lado de lo que ven hoy en día, no pasa nada. Y esta es una historia también de tres jóvenes que no se conocen, pero que de alguna manera alguien los junta para exigirles algo que supuestamente le pertenece. Pero ellos no se conocen. Bien. Y bueno, la idea es contar historias. Contar historias y que se enganchen. Genial, ¿eh? Qué bueno. La verdad. Qué bueno. Ya los podemos encontrar en todas las librerías. Y bueno, por ejemplo, hay algunos de ellos que están también en la biblioteca asigual. Así que... ¿Y en qué etapa estás vos como escritor hoy? Y yo voy a tratar de seguir escribiendo porque me pasó cuando se publicó mi primer libro que uno de mis hijos, cuando llegué a casa con el libro, me dijo, bien, papá, no sé cuánto. Dice, ah, vos sabés que la profesora de idioma español me dijo, dice, tu papá publicó un libro. Sí. Ah, lo vi en las librerías, mandarle mis felicitaciones. Gracias. Así que tu papá es escritor. No. Le dije que no. Sí, le dije que no. ¿Por qué le dijiste que no? Y porque vos haces otra cosa, papá. Es cierto, trabajo en informática. Y digo, pero pará, ¿y qué tengo que hacer para que me considere ese escritor? Y pensó un poco y me dice, un segundo libro, porque uno es poco, lo escribe cualquiera. Uh, mirá. Así que escribí mi segundo libro y llegué con mi segundo libro a casa y le digo, papá se convirtió en escritor. No, vos no sos escritor. No, me dijiste que me escribí un segundo libro. Sí, te mentí. Y yo ya estaba medio enojado, ¿no? Le dije cosas escritor. Y yo esperaba que me dijera un tercer libro, pero ¿sabés lo que me dijo? Y muy listo, me dice, no, lo que tenés que hacer para que yo te consiguiera escritor es vivir de la escritura. Va, vaya desafío. Así que sí, voy a seguir escribiendo porque quiero que algún día me diga, papá sos escritor. Qué fenómeno. Vamos, claro, vamos. Qué fenómeno. Vos no tenés un hijo, tenés un libro de diario. Tal cual. Sí, tres meses. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, un placer, y bueno, los felicito, esto está espectacular. Vení cuando quieras. Yo quiero venir a comer. Ah, bueno. Ah, bueno, ahí vas a tener que sacar números. Hay cola, cola, porque vas a ver que en un rato si te quedás con nosotros hay una cola grande, este... De muchos compañeros me refiero. Papá, pero ya hay un olorcito que es maravilloso. No, es tremendo. Todos los días así. Así estamos de contentos por eso. Bueno, Marcos, muchas gracias. Gracias. Bueno, no vamos a ver qué pasó ayer.